Amigas y amigos, ahora revisamos información que se mantiene en estos momentos generando tendencia en diversos medios de comunicación social. Una de ellas está vinculada a la administración de salud en Estados Unidos en el que pareciera que comienza a reforzarse un poco más la manera en que las recomendaciones por parte de los centros para el control y prevención de enfermedades van a insistir para proteger de una manera mucho más efectiva a la población estadounidense. Se trata no del refuerzo de la vacuna, se trata de una cuarta dosis, nosotros lo hemos conversado acá con expertos, el hecho de que ya se había contemplado de que va a ser necesaria la colocación de una próxima dosis, una vez que se venzan los lapsos de la vigencia en el sistema inmunológico ante la presencia de esos fármacos en cada uno de los organismos, va a ser necesaria la colocación de esa cuarta dosis. De hecho, oígase bien, hay expertos que vislumbran un escenario muy similar a lo que ocurre con la vacuna contra la influenza, es decir que anualmente los seres humanos vamos a quizás tener la necesidad de colocarnos la vacuna contra el coronavirus todos los años. Sin embargo, veamos a continuación el reporte sobre la cuarta dosis de la vacuna, es decir, las dos dosis de completamente vacunado, el refuerzo y la cuarta. Veamos. Otra instrucción generada por los centros para el control y la prevención de enfermedades allana el camino hacia una mayor protección de personas ya vacunadas y cuya salud es delicada o están en entornos de riesgo. La colocación de una cuarta dosis de inmunización, además del refuerzo en las fórmulas Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen. Así lo comunica de manera oficial el portal de los CDC. Las personas con inmunodepresión moderada y grave de 18 años o más que completaron una serie primaria de la vacuna de ARN mensajero y recibieron una dosis adicional de la vacuna de ARN mensajero pueden recibir una única dosis de refuerzo de COVID-19 al menos seis meses después, completando su tercera dosis de vacuna. De acuerdo al principal asesor de la Casa Blanca en materia pandémica, Anthony Fauci, los científicos se esfuerzan en despejar dudas relacionadas al impacto del coronavirus en la salud. Estamos haciendo estudios para determinar si la infección desencadena cambios en el cuerpo y aumenta el riesgo de otras afecciones cardiovasculares y enfermedades neurológicas. Por otra parte, la directiva de la empresa Moderna indicó que en las próximas semanas los entes reguladores de salud pública en Estados Unidos podrían recomendar el uso de su vacuna en niños y preadolescentes entre seis y doce años de edad. Pero nuevamente la FDA tomará esa determinación. Es muy posible que cerca de la Navidad niños de seis a doce años de edad también puedan tener acceso a la vacuna de Moderna. La farmacéutica informó que para finales de 2021 o comienzos del próximo año prevé publicar resultados de las pruebas de vacunación en infantes entre seis meses y seis años. José Pernalete, Voz de América, Miami. Otra información que acapara también la atención pública y también la preocupación en el bolsillo de los estadounidenses es sobre el adelanto del Black Friday o temporada de Viernes Negro por parte de algunas cadenas. Recordemos que el impacto ha sido muy profundo desde el punto de vista de la pérdida de ganancias, pérdida de empleos y sobre todo la inclinación de las preferencias de los compradores hacia el mercado en línea. Ha hecho que las tiendas tengan que hacer equilibrio, malabares, para tratar de nuevamente generar confianza en las personas. Este es un momento oportuno, de acuerdo a los expertos, de renovar los inventarios, de salir de toda esa mercancía que se compromete con la temporada anterior de la comercialización de bienes y servicios en un país, en este caso Estados Unidos. Y es el momento oportuno para evaluar las probabilidades de ganancias. Esto es el análisis de los expertos. Veamos a continuación el reporte. La locura del Viernes Negro podría pasar a la historia, al menos por ahora, porque algunas tiendas como Target o Best Buy ya han anunciado que avanzarán prácticamente un mes desde el próximo lunes. Sus ofertas de Black Friday dicen que tienen un 15% más de inventario y necesitan liquidarlo cuanto antes. Y no, muy contentos que puedan adelantar todo esto porque la economía lo necesita, así que bienvenidos todos, bienvenidos a comprar. Aquí en Miami los turistas también agradecen este adelanto. Muchos no tendrán que venir únicamente durante la semana de Black Friday, cuando los vuelos y los hoteles son más caros. Vamos a aprovechar lo que hemos venido unos días por turismo, podemos aprovechar estos días para que con las ofertas y los precios bajos podamos comprar algo y retornar a nuestro país. Eso sí, que no lo dejen para el último día porque la crisis en la cadena de suministros continúa y algunos productos, sobre todo de electrónica, podrían escasear. Además, los expertos recomiendan comparar precios antes de comprar y mirar bien los descuentos. Aprovechar de todo lo que baja para poder adquirirlo. Hay un poco los precios inalcanzables, hay unos precios que no acomodan mucho, pero ahora con el tema del Black Friday va a ser un poco más accesible para todo tipo de gusto y para todo tipo de clientes. Así que lo que toca ahora es empezar a hacer la lista. Ropa, por ahora ropa. Sí, ropa, electrodomésticos. Sí, recién nos mudamos y pues a ver si alcanzamos a comprar unas cositas nuevas. Con el avance del Black Friday, los comercios físicos esperan reactivar las ventas que quedaron muy tocadas durante la pandemia y el auge de las compras por internet. Androni Belchi, Voz de América, Miami. En materia de inmigración, la actual administración en estos momentos acata nuevas directrices de parte de las autoridades federales, en este caso en el Departamento de Seguridad Nacional. Se asume que el arresto de inmigrantes sin documentos se va a limitar en los espacios que sean permitidos. Es decir, espacios protegidos no serán conducidos estas extensiones. Veamos. Las escuelas, hospitales, guarderías, juzgados y parques infantiles, entre otros espacios, serán lugares en que los migrantes indocumentados no podrán ser arrestados para su deportación. Le dijo a la Voz de América la abogada Claudia Bernal Pérez, especialista en inmigración. Va a dejar de detener a personas por el hecho simplemente de ser indocumentadas. Ya no pueden irrumpir en los lugares de trabajo como lo hacían anteriormente. Las pautas presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional también impusieron límites a los arrestos en los juzgados. Y las detenciones también estarán limitadas durante las manifestaciones. La prioridad de ICE vuelve a ser lo que fue anteriormente, que son aquellas personas que constituyen una amenaza tanto para la seguridad pública como la seguridad nacional. El desacuerdo por parte de algunos representantes fue inmediato. Los congresistas republicanos Andy Biggs y James Comer enviaron una carta al secretario Mallorcas, asegurando que estas pautas son una afrenta al Estado de Derecho y solo incentivarán aún más la inmigración ilegal. Para la abogada, el problema de fondo es la inexistencia de un sistema de inmigración acorde a los tiempos. Pero la ley de inmigración como tal no cambia desde el año 1997. Estamos en el año 2021. Las cosas en realidad han cambiado. Estos nuevos lineamientos, según la abogada, traerán tranquilidad y confianza para quienes tengan un estatus irregular en Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América. Tenemos que hacer una muy breve pausa. Te invitamos a que permanezcan conectados y ya volvemos. ¡Gracias!